Cada vez estamos más cerca de la bajada de temperaturas y de que comience la época de gripes, pero el jefe del Servicio de Epidemiología del Hospital Universitario asegura que si seguimos con las mascarillas mantendremos a raya este virus. Julián Domínguez señala que no hay ningún problema por compatibilizar la vacuna de la gripe con la de la COVID-19. Es verdad que ahí puede haber gente que haya leído, haya recibido la información de que no se usara ninguna otra vacuna cercana a la de COVID-19, pero bueno, eso fue en el inicio hasta que se han hecho estudios. La evolución de la medicina y de la salud pública es así siempre, hasta que algo no se tiene claro, pues no se da la recomendación expresa. Con respecto a la vacuna de la gripe hay determinados sectores de la población en la que es más recomendable. En todos los grupos de personas mayores de 65 años, por una parte, en todos los grupos de personas que tengan enfermedades metabólicas, enfermedades crónicas de cualquier clase y en todos los grupos de personal esencial por razones obvias, porque pueden en un momento dado ser imprescindibles para nuestra sociedad. Adicionalmente, la Asociación Española de Pediatría ha recomendado la vacunación a partir de los cinco años y bueno, entendemos que toda la vacunación que se puede hacer respecto a la gripe es buena. La farmacéutica Merck ha solicitado la autorización del uso de emergencia del antiviral oral molnupiravir para su tratamiento experimental contra la COVID-19. Domínguez cree que en este sentido hay que priorizar el poder vacunar al 30% de la población que queda sin vacunarse contra la COVID. Todavía es de forma muy incipiente, puede ser para la profilaxis pos-exposición en un momento determinado, pero yo creo que todavía nos queda un pequeño trecho hasta que no se pueda generalizar y su coste sea asumible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!